El Antiguo Testamento registró para nosotros los rituales del Yom Kippur, también conocido como el Día de la Expiación. Los sacrificios de animales que se hacían en el templo en ese día estaban destinados para limpiar a toda la nación de sus pecados. Incluso si alguien había pecado por ignorancia, debía de traer un sacrificio personal como ofrenda por el pecado, y la ceremonia del sumo sacerdote expiaba todas sus transgresiones, incluso aquellas que permanecían sin conocerse. El Libro de Mormón parece referirse a los principios y prácticas de las ordenanzas de este Día de la Expiación. Enfatiza la naturaleza universal de la expiación de Cristo. Segundo de Nefi, capítulo 2, declara que la intercesión de Cristo por el pecado lleva a todos los hombres a Dios. El capítulo 9, expande esto incluso a aquellos a quienes no se ha dado la ley. Esto significa que aquellos que han pecado sin saberlo, todavía pueden ser redimidos por el sacrificio del Cordero de Dios. De la misma forma, en Mosía capítulo 3, versículo 11, el rey Benjamín declara que esta sangre divina expía a los pecados de aquellos que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o que han pecado por ignorancia. Una conexión final del Día de la Expiación viene en Mosía 4, cuando las personas sintieron el perdón de Dios y pidieron que la sangre expiatoria de Cristo se aplicara a ellos. El concepto de la sangre expiatoria siendo aplicada se puede referir a la ley de Moisés, en donde el sacerdote rociaría la sangre del animal a varias partes del templo para purificar al pueblo. De la misma manera, la sangre de Cristo se aplica simbólicamente a nosotros por medio de su expiación, para limpiarnos de las impurezas que todos experimentamos a través del pecado. Comprender y recibir las bendiciones de la expiación de Jesucristo y conocerlo como el que ha sido enviado por el Padre es de lo que se trata la vida eterna. Más que cualquier otro libro de escritura, el libro de Mormón aclara el funcionamiento completo de su expiación en nuestras vidas. Y ahora ya sabes por qué.